¡Suéltalo! 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 ¡El hombre del saxofón zero! ¡Marley López! Salve, salve Barco Andrea Uy, baile Sigue la pieza, sigue la pieza, todo el mundo con las manos arriba Con las manos arriba porque esto es un asalto Las manos arriba, las manos arriba Un asalto de música Para que bailen todos Seguimos bailando, seguimos bailando Para los hombres del sombrero Ahora de guachis Se llama y dice Los princesitos ¡Sup! ¡Únete! ¡Uy! ¡Buenas que gocen! ¡Claro! ¡Ey! ¡Claro! 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 Y ahora es buena, es increíble, es muy famoso Ay, el de Néstor está Para hacerlo más famoso La pista voy a seguirle Y hacerlo más popular Y siempre es de Venezuela Porque este es muy famoso Ya se los voy a decir Todo aquel que no rebela Lo tiene de Néstor Eso lo que he dicho Y es de ahí ¡Tacú de venido! 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 ¡Muy! ¡Gracias! 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 Vamos a continuar jugando más música, más alegría para que esta noche sea inolvidable, para todos ustedes también para nosotros, la verdad que siempre nos vamos a llevar esta bonita bola en la mente porque bailan tan bonito, claro que si condenamos, ¿vindan? Los alzofotos, ingeniero, por favor, se está yendo a este bonito de acá del lado izquierdo. Ok, para los novios, para los novios, para aparecernos de la paz, Pedraza y Arela Saravia Eusebio. Gracias por la invitación que nos hicieron. Gracias. ¡Gracias! Gracias por traer la original, la original ropa de San Marcos. Con mucho cariño, conmigo para ustedes y que seamos matrimonios. Juan Marc Contreras. ¡Bajo! El hombre del saxofón de oro, Carlito López 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 Gracias.